Hola, en este vídeo intentaré resumir un poco lo que ha hecho AUGC durante varios años para intentar solucionar el problema que tiene la SUSECIS y el GRS con el material de control de masas, especialmente con los cascos. Hace años AUGC comunicó a la Guardia Civil que los medios que teníamos estaban caducados y era necesario renovarlos. La Guardia Civil contestó que no, que estaban bien y que no tenían fecha de caducidad. Con ello sacamos la identidad de la empresa que fabricaba los cascos, nos dirigimos a ella y nos contestó que los cascos tenían una caducidad o una vida útil de 10 años y la pantalla de esos cascos tenía una vida útil de 3 años. Con esta contestación nos volvimos a dirigir a la Guardia Civil y la Guardia Civil siguió empeñada en decir que los cascos estaban en condiciones. Esto nos obligó a seguirlo denunciando y en medio nos encontramos con una actuación en Melilla donde los compañeros sufren las consecuencias de tener un material en mal estado. Los cascos rompen, los escudos rompen y obliga a la Dirección General a sacar una licitación urgente para comprar material nuevo pero solamente para Melilla. Esto nos indignó en el sentido de que si los medios no son adecuados para asaltos a la valla con gente que utiliza principalmente palos y piedras nos podemos imaginar lo que puede ocurrir con esos mismos medios cuando estamos en manifestaciones que utilizan tornillería, bolas de acero y por ello nos volvemos a dirigir a la Guardia Civil. La Guardia Civil sigue empeñada en decir que esos medios están bien y nos obliga a actuar. A raíz de la incidencia ocurrida con nuevamente el material caducado en León donde el personal del GRS de Pontevedra acabó lesionado y nuevamente cascos y escudos rotos presentamos denuncia ante inspección de personal y servicios de Secretaría de Estado. Y a raíz de esa denuncia recientemente nos hemos enterado que obliga a la Guardia Civil a evaluar los riesgos que tiene ese material y le da un plazo de seis meses para hacerlo. Por eso es muy importante que desde las comandancias, desde el personal que está destinado en el GRS y en las USECIS presentéis comunicaciones del estado en el que se encuentra el material e informando del mal estado del mismo. De esa manera, cuando se realicen esa evaluación, los servicios de prevención no van a poder desoír vuestras reclamaciones y el estado en el que se encuentra. Por si os sirve, os hemos elaborado un modelo de escrito que podéis presentar dirigido a las oficinas de riego laborales y que se presentaría por conductor elementario.